Con la renuncia de la alta jerarquía de la Iglesia Católica de Chile, se produce un hecho en el cual hemos sido noticia mundial. El tema, que volvía con cierta recurrencia, aunque en un segundo plano apareció con fuerza con la venida del Papa Francisco a Chile y el posterior envío de Monseñor Chicluna a nuestro país, con una investigación que a juzgar por los resultados fue la vidaria. Linares ha estado en el centro de la noticia porque entre los obispos más cuestionados está el de Linares, Monseñor Tomislav Koliatic. Yo en nombre de la ciudad le agradezco a Monseñor Tomislav Koliatic, ya renunciado como obispo, por todo el aporte que hizo a la diócesis de nuestra ciudad y esperar que el próximo obispo que llegue a nuestra ciudad sea de la niña del Papa Francisco y lo que espera la ciudadanía es también que, así como los políticos debemos estar en la calle, en el barro, en el terreno, también los sacerdotes estén en la calle resolviendo los problemas diarios de la comunidad. Estas crisis se transforman finalmente en una oportunidad, una oportunidad para que los católicos seamos transparentes, para que la jerarquía de la Iglesia también lo sea y podamos volver a tener la confianza que se necesita en una estructura como la Iglesia Católica que ha persistido por muchos años y por muchos siglos y seguramente va a seguir existiendo porque los valores son lo importante. Entonces yo creo que hay que tomar esto como una oportunidad, los católicos también involucrarnos de mayor manera también en una crisis como esta. Aún faltan varios pasos, pero lo expresado por el Papa Francisco es grave para la Iglesia chilena. Creo que las víctimas de la Iglesia Católica, las víctimas que además han sido sobrevivientes, han permitido develar un horror que nos conmueve el alma. Y yo creo que lo que ha hecho el Papa Francisco es lo que debía haberse hecho. Creo que además es histórico lo que ha ocurrido en estos días y por lo tanto pedir para los que somos católicos, para los que somos creyentes, pedirles al Señor mucha fuerza, mucha humildad y mucha sabiduría en lo que viene hacia adelante. Es evidente que habrá cambios drásticos, pero no se sabe aún cuáles. Algunos laicos ya han hecho saber sus propuestas. El escenario es incierto aún.